A continuación, un nuevo avance de noticias del agro de inmediato, los principales titulares. Mundo, comunidad andina y organismo internacional regional de sanidad agropecuaria acuerdan mejorar condiciones sanitarias regionales. Hoy, acompáñenos a conocer el nuevo rubro de Agropedia. Agropedia conoce todo lo referente al durazno. Agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar disfrutando de la excelente programación que ofrece AgraTendencia TV.